¿Qué pasó anoche? Pues ayer la aliamos un poquito porque... Estaba Rafa para grabar aquí Kozka era tan bueno que no hay resaca Cuando se ponen los rusos a invitar a Chupitos vas a decir que no Están jugando al 1 Estoy contando a mi familia que ayer la aliamos un poco que el bolo fue de puta madre a base de Chupitos que nos invitó a una peña La verdad es que lo pasamos de puta madre y muy borrachos Una carretera infernal llena de baches yo creo que vamos a 30 o así La mayor parte de las carreteras que hemos ido estaba muy bien tipo autovía y nada, estaba llena a madrugar y la rutina de tirar las cosas en el coche y tirar bala Yo estoy aquí editando el bolo de ayer Tour Journal mola Estaba tocando cada día aprendes cosas nuevas convives con tus compañeros pero por otra parte volver a casa mola también Vamos, camino a Moscú y del bolo nos aviramos ya al aeropuerto vamos como un chino va a ser matador es el séptimo día del tour son siete días cantando cada día a muerte y durmiendo nada así que la voz empieza a estar jodida vamos a liar la parda después del puto bolo nos vamos a coger el avión y a darle duro thank you very much tour live tour live y y y y y mirad esto es el último bolo en Moscú vale vamos a reventar la puta asada después nos vamos a ir a casa es un vídeo chicos ya sabéis que no ha hecho esta chorrada alguna vez el after the show el after the show me he dejó la puta salir con una actitud aplastante tío que la peña solo mirar en los ojos flipe tío piensa esta peña tío de donde coño sale vale 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 Gracias por ver el video.